Y varios medios informan que Al-Qaeda habría acordado con Arabia Saudí y Estados Unidos el envío de 5.000 combatientes a territorio sirio. Algo que el analista internacional Fernando Bazán considera como una muestra de la debilidad que empieza a sufrir la oposición. Dentro del pedido que hizo Abdulaziz Sieda, el jefe del Consejo Nacional Sirio, de una mayor inferencia de la Unión Europea, es una clara sintomatología de la pérdida de poder que están sufriendo la oposición a mano principalmente de los rebeldes en Siria. Ello se debe fundamentalmente a que los avances se están dando en el terreno militar y no en el campo diplomático o en el campo político, tal como se estaba esperando. La amenaza que hizo el Consejo sobre la posibilidad de comenzar a derribar aviones, inclusive aviones civiles, no pasa de ser justamente eso una amenaza, ya que tengamos en cuenta que ni la oposición siria ni los rebeldes sirios tienen hoy por hoy la capacidad para derribar aviones. Más allá de que en los últimos días los rebeldes han logrado derribar helicópteros y han logrado derribar un avión MiG en la frontera norte con Turquía, ello se debió a dos factores excepcionales. El primero fue que este tipo de aviones volaban a muy baja altura y segundo que se logró con el armamento que le secuestraron al ejército sirio. Pero ni el armamento secuestrado, ni los rebeldes, ni la oposición están en capacidad de derribar un avión civil. Por otra parte, si la oposición derriba un avión civil en el día de mañana perdería todo tipo de legitimidad dentro de la comunidad internacional, con lo cual sería un efecto contrario al que están buscando, que es justamente el de ser apoyados dentro de principalmente el Consejo de Seguridad. ¡Gracias!